Bueno, 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 estamos en el mazo meta actual, sé que lo subí hace tres días al canal, si vas y ves el vídeo vas a ver la diferencia que traemos hoy con la escudera real, no tiene sentido, ¿cómo funciona esto? ¿y tenéis que verlo? Bueno, 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 rey esqueleto, este señor se está haciendo la misión, que lo sepáis, y como se está haciendo la misión no queremos que nos dé mucho amor, así que vamos a ponerme a caballeros directamente, puede que la mejor opción fuera esa, vamos a verlo, vamos a comprobarlo, escudera real, dame de lo que tú sabes, dame de la crema de la victoria Y él juega, bueno, él sale también con todo, este ha dicho, a mí la escudera real ni de flyer nayer me va a controlar, mi vida es mía, la controlo yo, ¿vale? Increíble, el stun del trabajo en equipo se llama eso, pero bueno, ya va a durar poco Oh, oh, increíble, han aguantado justito, creo que ya, creo que ya no, ¿no? Creo que ya no, puede meterlo, puede meterlo A ver, han aguantado bastante bien, ¿eh? Para ser dos, yo creo que lo ha jugado como un campeón, de verdad, lo ha jugado, que he dicho, ole mi niño, que bien juega Pero a veces la vida no es suficiente con eso, lo sabéis, ¿no? Vamos a jugar una mosquetier aquí Vamos a poner esto aquí, muy importante Aquí le vamos a dar que dé bloqueo, yo creo Y vamos a meter al mago eléctrico aquí, desde atrás, dando amor y dando apoyo Y ahora pondremos al arquero mágico, un poquito más adelantado, por si se quieren entretener A ver, el mejor... ¡Madre mía! ¿Con qué sale este señor? Y ha dicho, te destruyo la vida Vale, pues ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con la línea del medio, que de verdad me ha dejado loco Tenemos que mejorar a la escudera real, eso es importante, pero esta deberíamos llevárnosla Es decir, algo raro tendría que pasar aquí Algo raro... vale A ver, a ver, a ver, tranquilidad, que nos ponemos tontito rey esqueleto y no me gustan las tosterías No, no me, no me, no me, que te quete, que te quete Bien Voy a mover un poquito la línea del medio, sí, voy a hacer un poquito así, importante No me importa del todo, esto vamos a hacer que impacte No, vamos a hacer que esto tenga bloqueo, que me parece bastante top Y vamos a hacer que este no gaste más No, porque no quiero gastar ahí el elixir tontamente, vamos a ver qué hace Eso es un predict como la cabeza de un piano Porque me acaba de partir el alma en 79, 300 trozos Es decir, hemos aguantado como campeones Es decir, si ganábamos esto yo aplaudiría con las orejas ¿Vale? ¿El stun? ¿El stun? ¿No ha metido el stun todavía? No ha metido el stun No ha metido el stun No ha metido el stun ¿Por qué no ha metido el stun? A ver A ver, amiguitos míos, porque esto no me hace gracia No me hace gracia ¿Qué hacemos aquí? Vamos a darle energía Y necesito que Fue la escudera real, ahí ves, está muy bien Perfecto, menos mal Vamos a hacer que esto aturda Y ya está El último también da los... Bueno, pues nada No, él creía que la clase aumentaba los adyacentes Mejora eso por ahí El arquero mágico que muere Lo del arquero mágico puede pensar que sea una troleada Pero para mí es una jugada apta para hacerme daño ¿Sabes? Vale, no sé lo que va a pasar Pero esto está empatadito ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien ha entrado esa! ¡Qué bien ha entrado esa! ¡Qué bien ha entrado esa! ¡Madre mía! Ha estado bastante fresh Ha estado bastante fresh Creo que la escudera real hubiese estado bien Mejorarla en algún momento de la partida Pero ante estas situaciones Me parece que no Vamos a hacer que impacte en dos Morto cherto Y con el último puedo mejorar al de adelante O a la mosquetera Y va a ser a la mosquetera Vamos a tope con la mosquetera Ronda Madre mía, está siendo una partida Epicarda as fuck Yo creo que la podía haber jugado también de todas maneras un poquito mejor Pero bueno Bueno, eso que desaparece como siempre La mosquetera que protege bastante bien Ahí soltamos Perfecto Vale, vale, vale Salte de ahí Bueno, el megacaballero que ha decidido Pues comer daño Pues porque el megacaballero En el fondo es buena Buena persona Perfecto Stun Doble stun Eso es Le metemos eso ahí Y esto debería ser ronda nuestra Uh, madre mía Yo durante un segundo he dicho Oh my god Pero no Aquí se gana o se gana ¿Vale? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Última round Contra el señor de la noche Que me hubiese gustado que me diera La verdad Una mejora para la escudera El monje es un problema La verdad El monje como habréis visto en el vídeo anterior Puede dar mucho amor Y encima va con la aldeana Que le sabe Entonces, bueno La primera ronda era de prueba Contra un monje Porque No tienes chance de victoria Pero lo más importante aquí Y que no se te olvide Es lo que viene ahora La mejora de la escudera te tiene que salir Es Primordiale Vamos a poner esto aquí Pienso Esa es la mejorita Me gusta mucho Vamos a meter esto acá Vamos a meter Yo pienso Que esto Aquí Y ya está ¿Qué pasa? Es que a veces me pongo muy nervioso Para la jugada Y digo A ver ¿Cuál es la mejor jugada del mundo? Vale, no ha hecho nada Ha decidido no gastar elixir Ha dicho A ver Tampoco somos tontos Aquí sabemos Cómo son las cosas Por favor Déjame vivir Vale No lo he matado yo Eso me pone muy triste Y ese sí lo mato yo Perfecto Perfecto Lo he matado yo ¿No? Si me dice Me he puesto un poquito tenso Pido disculpas He dicho What are you Telling me Bro Esto aquí Y esto aquí Me gusta repetir esta jugada Y vamos con tres royales Y dos tiradores Así que Y a ver Que hace el rival Con 15 elixir Yo ya voy con todo Es cierto que la jugada real La podemos mover Una vez Y él todavía no ha jugado Su estrategia mortal Va con espadachín Y mete la de Vale La que jugamos nosotros también Vamos Con cuidadito Chavales Esto Esto se puede Estuneamos Cuidado ahí No El monje El monja está travieso El monja está travieso Y lo tenemos que controlar Entonces ¿Cuál es nuestra clave aquí? Solo hay una clave Amigos míos Si te está esperando un milagro No va a venir Se llama Mosquetier La mosquetera Que va a aturdir Le va a dar A dos Muy importante Que pegue a dos Incluso Podemos meterle el clash Desde un principio Y tenemos la mosquetier Yo creo Si ganamos esta Si ganamos esta Hay que hacer que el megacaballero Tenga Yo creo Oh wow Esa no me la vi venir Vale Ok Eso no me problema mucho No me problema Porque yo En el fondo Soy un poeta Ay que no me tío Ay El stun Vale Mándalo lejos Mándalo lejos Vamos 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 El stun La habilidad La habilidad Última ronda Contra El rey Bárbaro Fascinado Fascinado Vamos a ver lo que hace Él A mi La verdad que la primera ronda Me gusta ir bastante pasivo Si algún día Lo encontráis contra mi Me diréis Samuel te he visto Y como no has jugado La primera ronda Te he destruido Te he masacado Es que sabía que iba a hacer Pero En este caso Necesitamos ver Que va a hacer el rival Y es Wow Mete la La habilidad De cara Solo él Obtiene por 4 De daño Por ataque Y recupera un 30% En 5 segundos Vale Es la primera vez Que me juegan Esta habilidad Estoy Estoy bastante Fascinado Porque esto puede ser Algo interesante Para nosotros Cuanto menos Jugamos aquí Vamos a jugar Oh my god Esto me gusta Esto me gusta Y la mosquetier Que jugamos por aquí El arquero mágico A lo mejor También se puede cambiar Por una arquera Quizás Por el tema del coste A ver que hace él Él no juega nada Ha dicho A ver bro Tú sabes quién soy yo Es decir Yo utilizo la ulti Y tú ves la trea Mira Pum Pum Vale Es decir Se está En cuestión de vida Se está recuperando Una auténtica locura Eso es totalmente cierto Hostia Lo que se cura de vida El rey bárbaro Ahora Es decir Pero en plan Hola de verdad Lo digo Es cero broma Uy dios mío Que se le hacía El solo Loco Un poquito Un poquito Fuerte eso ¿No? Que se le hacía El solo Contra cuatro He flipado En colores Vamos a poner Que aturda Un poquito Dios Me he quedado Me he quedado Me he quedado Un poco Flyernayer Me he quedado Un poquito Flyernayer He dicho Pero Broski Troski Moski Habéis visto Las expresiones De persona Reminger Que soy Porque la verdad No entiendo Estas expresiones De donde salen En mi día a día Yo digo Marqués De Santillana Hágame ganar La partida Lolo Veamos Que vas a jugar Mil cosas ¿Verdad? Una mini pequita Y una aldeana Que le va a dar vida ¿Verdad? Vida y ataque Bueno, esta baraja se llama Quiero destruir tus sueños La ulti La ulti La ulti Eso es Perfecto Que el arquero mágico Te dé amor Perfecto Arquero mágico Aguanta Por favor Aguanta Como tú sabes Se está curando al máximo Bueno, ahora tenemos un problema Pero un problemote Es decir Vamos, vamos, vamos Aguanta Ahí está Vamos Si se la ha llevado La escudera real Hago palmas Con las urijas Se ha llevado dos La escudera Estoy Fascinadísimo Pero fascinadísimo Vamos a hacer Caturda un poquito más Bueno, tenemos una ronda de ventaja Él tiene 14 elixir Todavía le quedan por jugar Varias minis Y nosotros solo Amago eléctrico Claro Decía Se cura demasiado También es que se pone En el área de curación Y digo Pero madre mía 30% más Esto que cura 6 puntos de vida Cada 3 segundos Pues Ni tan mal ¿No? A ver Que Arquerito mágico también Nos copia un poco La play Le hace daño a la escudera En eso no está mal La verdad me duele Me duele un poquito Porque sí Vale, sí Ahora ataca al otro Que eso me hace un poquito más de gracia La habilidad Me ha metido el stun Que eso está muy bien La habilidad Que sí, que sí Que no, que no A ver Si hace daño suficiente No ha hecho daño suficiente Uf Esto se viene La partida más épica Mira, me pica hasta El caballero Vamos a mover Esto aquí Lo primero ¿Ok? ¿Qué os parece? Esto Lo voy a poner acá Esto Tiene que impactar En un área más grande Y El mago eléctrico Aquí el mago eléctrico Al todo Nada Al todo O nada Amigos míos Va con todo Con la mini peca Ha mejorado Ya todo Yo ya suelto Suelto la mano Confío En el corazón De las cartas La escudera real Que mete De mucho Mete de 7 El arquero mágico Que estunea El rey bárbaro Que aguanta un montón Vamos Le puseamos Ese stun Que ha entrado Perfecto El stun Que cae El arquero mágico Que lo intenta Y nos llevamos La tercera partidita Muy fresco Y desde atrás Mirando con las manos En el aire Bueno 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 Muy fresco Además nos han dado aquí Una misióncita De ganar rondas Que entra siempre Muy fresco Para rellenar el pase de batalla Con código No hay código Amigos míos No hay código Todavía En fin Recordad que abrimos A final de la semana Otra aperturita Bye bye